Pumbia de sal Un golpe de tambor con humores del mar Reguero de cocuyos entre la oscuridad Un golpe de tambor con humores del mar Reguero de cocuyos entre la oscuridad Pumbia de sal, humores junto al mar Pumbia de sal, humores junto al mar Llévalo, llévalo, llévalo ¡Venosa barrita, baby! ¡Venosa barrita, baby! Pumbia de sal, humores junto al mar ¡Llévalo a gozar, llévalo! Retumba el bongo, se mece el palmar Y las espermas lloran sus gotas de cristal Retumba el bongo, se mece el palmar Y las espermas lloran sus gotas de cristal Pumbia de sal, humores junto al mar Pumbia de sal, humores junto al mar ¡Llévalo, llévalo, llévalo! ¡Qué cosa más lisa, baby! Música Bombia de sal, robar junto al mar Bombia de sal, robar junto al mar Bombia de sal, robar junto al mar